¡Bulalix! 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 La maluca y Saturnina tuvieron una gran pelea La maluca y Saturnina tuvieron una gran pelea ¿O qué tal le dijo ñata? Y la otra le dijo fea ¿O qué tal le dijo ñata? Y la otra le dijo fea Tuvieron una pelunera Y se mentaron hasta la buena Tuvieron una pelunera Y se mentaron hasta la buena Y el destino incaminal ¡Bulalix! Y la otra le dijo Como la ñata le dijo Olor de tu tumbasau Como la ñata le dijo Color de tu tumbasau La maluca contestó, nariz de saco aplastado La maluca contestó, nariz de saco aplastado Tuvieron una pelotera, lamentaron hasta la abuela Desde Fresno, California Esto es Gradil Soriano y sus sonidos polares Como la ñata le dijo, chamilla de chavarris Como la ñata le dijo, chamilla de chavarris La maluca contestó, y a ti te falta la nariz Y a ti te falta la nariz Y a ti te falta la nariz Bienvenidos a la Polarismanía La maluca contestó, y a ti falta la nariz La maluca contestó, y a ti falta la nariz